La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados realizó un descenso en el Hospital Pedro Emilio de Marchena de esta ciudad, presidida por el diputado Mario José Hidalgo, el cual fue una iniciativa del diputado por esta provincia José Antonio Fabián, quien es miembro de dicha comisión, los cuales manifestaron que dicho centro de salud ha colapsado, por lo que no está apto para brindar un servicio adecuado. Nosotros entendemos que la salud en la región, en esta región, ha colapsado. Y ha colapsado porque antes era un problema de los pobres, que cuando llegábamos aquí a la emergencia, con un paciente de estado clínico, que decía que había que buscar 3 mil pesos para trasladar, ustedes se imaginan lo que era esa odisea para esa provincia. Pero ya no es un problema de pobres solamente, ahora también de gritos. que aunque aparece es una partida para la construcción de hospitales, Bonama está incluido. Y es una lucha constante de los médicos, no es que ellos no han estado haciendo su lucha en las enfermeras y en el pueblo, ha sido una lucha constante, pero una lucha que se ha quedado en el oído solo. Y tomé este turno, porque sé que estoy hablando entre médicos. Y cuando yo hablo entre abogados, los abogados me tienen y saben las necesidades que puede haber en el sector de justicia, pero los médicos tienen una sensibilidad mucho mayor que los abogados. Y ustedes como médicos, cuando den un paseo por este hospital, se van a ir tan tristes, que yo lo que quiero es pedirles que se unan al reclamo de los tres diputados y que no se queden en una reunión y que no se queden en un informe. No obstante, el presidente Daniel Omerín estuvo aquí y se le pidió la construcción del hospital. Dijo que sí. No obstante, vino la comisión de presupuesto aquí. Y esa comisión peleó en la Cámara de Diputados para que se aprobara la construcción del hospital, la construcción, tanto Angelina como el doctor Fabián, y que les habla. Y se aprobó. A los honorables diputados que nos visitan de otros pueblos, aquí no se puede hacer remodelación del hospital. No la aguanta. Fue construida en 1952, por ejemplo, aquí al lado tenemos una escuela. Trae esta rehabilitación. Y si ves la marquesina, es una marquesina lo que hay de entrar a la ambulancia. Una marquesina que se usaban por los años 40. Cuando el ingeniero se me acerca, me dice, doctor, yo no sigo con esto. Si sigo picando, se va a desplomar en los hospitales. Solo un ingeniero que dice, no aguanta reparación. Yo creo que a todos, hay de sí, aquí es como hospital del centro del país. Y el que más dinero tiene, me ha traído acá. Yo siendo médico general, que hacemos servicio solo. Cuando el accidente del músico Jochi, 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 era yo quien también se dio de servicio en el hospital. Aquí trajeron gente por pedazo. Porque aquí, cuando hay un accidente, la gente acuye al hospital. No van a una clínica privada. Nada más el tipo está conciente y yo no a una clínica. Entonces yo me siento contento, de verdad, porque ustedes también han cogido esa parte como un tema. Que esto no es político. No lo vamos a politizar porque es un asunto de trabajo. No hay nadie tan rico que no pueda hacer algo tan pobre, que no pueda hacer algo por el hospital. También hay nadie tan rico que no pueda necesitarlo en cualquier momento. Cualquiera necesita el hospital en determinado momento. Y yo sé que el doctor Mario Hidalgo tiene buenas relaciones con el ministro administrativo de la presidencia. Y nosotros vamos a emplazar a el doctor Mario Hidalgo hoy. A emplazarlo, como a emplazarme para que estuviera aquí hoy. Que tiene que buscar una cita con los diputados de la provincia y el vicepresidente de la comisión para que vayamos al palacio a pedirle a José Ramón Peralta que me dé una manita y esto. Porque esto no es un asunto de... A mí no me importa cómo se haga. Yo quiero que lo que están haciendo. Los médicos y enfermeras del hospital informaron a la comisión de diputados con el temor en que elaboran en el centro de salud, ya que en cualquier momento puede ocurrir un fenómeno sísmico y aplastarlos a todos. Para NotiB, Julio César Núñez. 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 NotiB, Julio César Núñez.